Pues hablamos de 40 años, y es que realmente estos 40 años han marcado el origen de la planificación y de la legislación en materia de medio ambiente en Euskadi. Sí, porque es que, claro, hace 40 años Niove lo que se estilabara el modelo bombero, había que actuar frente a las emergencias y nada de planificación, bastante teníamos con la reconversión industrial que estaba dándose, con actuar como podíamos, casi. Además de no tener planificación, no teníamos prácticamente legislación, eso cambia en el año 98 cuando se aprueba la Ley General de Medio Ambiente del País Vasco. Bueno, pero es que la Ley 398 ha sido el hito fundamental donde luego hemos podido desarrollar toda la planificación ambiental, ha sido el eje sobre el que hemos podido trabajar. Es la primera legislación, por ejemplo, que introduce una regulación sobre los suelos contaminados, cosa que no existía en ningún sitio. Y también, por ejemplo, se regula ordenadamente el régimen de actividades clasificadas. Son dos avances muy importantes en aquella época. Pero es que, además, en aquella época también tocaba mucho hacer apostolado, ¿no? Con todo lo que nos venía ya desde la Comisión Europea, que teníamos que traerlo aquí a Euskadi, a las empresas, a los municipios, tocaba comunicar y era complicado, ¿eh? Sí, apostolado y planificación, con la aprobación de la estrategia en el año 2002, que por primera vez introduce un concepto que luego se ha convertido en histórico, que es el de desarrollo sostenible. En 2002 se aprobó la primera estrategia de desarrollo sostenible y el primer programa marco ambiental. Ahí arrancaba todo lo que era una planificación ambiental de verdad, ¿no? Además, los tres primeros programas marcos se basaban totalmente en la ley 398, porque al final lo que hacíamos era recoger todas las actuaciones que había que hacer en los distintos vectores ambientales e incluirlos dentro de lo que era el paraguas del programa marco ambiental, ¿no? Y en 2007 se aprueba otro programa marco ambiental, justo en vísperas de que en el 2008 surgiera la gran crisis mundial que lastró la economía de todos, unos años más tarde la de Euskadi también. Con esa recesión económica fueron años muy complicados, ¿no? Cuando queríamos hacer cosas de medio ambiente, la gente nos ponía malas caras. Al final había una idea que estaba muy extendida de que el medio ambiente era un bien de lujo que en aquella época no nos podíamos permitir. Y ahí, fíjate, José, yo creo que Illobe lo hizo bien. Conseguimos darle la vuelta a la tortilla y conseguimos demostrar que el medio ambiente era un factor de competitividad para las empresas. En el PMA de 2011 conseguimos la corresponsabilidad de los agentes económicos, de los agentes científicos, tecnológicos. Conseguimos involucrar a la gente para que el medio ambiente se considerase como algo positivo, algo que nos podía ayudar en nuestro progreso económico. Y llega el año 2014 que conseguimos ampliar el horizonte temporal de la planificación y la verdad es que lo suyo nos costó. Pero mereció la pena. Tener un horizonte temporal a 2020 nos permitía actuar de forma ordenada, pausada, pensando bien las cosas. Y en últimas, ese PMA fue el germen del actual que tenemos a 2030, donde el trabajo consiste en transversalizar todo el medio ambiente a todas las políticas de Euskadi. Al final, no es tanto aprobar una nueva ley, un nuevo plan... No, no. El plan es el medio ambiente. No hay otro plan.